Saludos amigos de Cristianos al Día, lo que ustedes verán ahora es algo espantoso. La BBC acaba de publicar un extenso reportaje o investigación, mejor dicho, sobre el fedecido TV Joshua. Lo que acaba de publicar la BBC es muy delicado, de hecho hay palabras, hay términos que probablemente yo lo voy a censurar en este video para evitar que el video sea bloqueado en YouTube. Aquí estamos hablando de testimonios que hay incluso de víctimas, como ustedes pueden ver aquí, aquí tenemos a algunas víctimas que decidieron salir a la luz para publicar las cosas impactantes, los crímenes según la BBC que cometió este falso profeta. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a leer algunas de las cosas que dice esta investigación. Por ejemplo, miren esto, decenas de miembros de la sinagoga o de la iglesia sinagoga de todas las naciones, entre ellos cinco británicos aseguraron que las atrocidades incluidas violaciones y autos forzados fueron perpetradas por el fallecido líder de la iglesia TV Joshua. Miren esto, señores, las acusaciones de los abusos que ocurrieron en un complejo secreto de Lagos, de la ciudad más poblada y centro financiero del país africano, se remontan a casi 20 años, señores. Según esta publicación, esta investigación de la BBC, este hombre estuvo durante 20 años haciendo esto y supuestamente en un lugar secreto. Esto me recuerda también a Nason Joaquín, que en la investigación se descubrió que él tenía un lugar secreto también para abusar de jovencias en ese lugar. Ahora vamos a seguir viendo porque hay cosas, como le digo, muy delicadas. Miren, esto es lo que yo considero el resumen de la investigación que publicó. Vamos a leer estos puntos. Tras una investigación de dos años, la BBC descubrió decenas de relatos de testigos presenciales de violencia física y tortura llevadas a cabo por Joshua, incluidos casos de abuso infantil, incluido eso que ustedes están leyendo aquí. Léanlo ahí. No lo estoy mencionando para evitar que el video se ha bloqueado, pero aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, numerosas mujeres que dijeron haber sido agredidas, como ustedes están viendo ahí, y varias afirmaron que también fueron abusadas repetidamente. Miren aquí se habla incluso, señores, de abortos dentro de la iglesia luego de las presuntas violaciones que hizo TV Joshua, según el documental o la investigación de la BBC. Y también se habla de algo que ya es muy sabido de los falsos milagros. Y lo que veremos luego son las víctimas que decidieron dar su relato a la BBC. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una británica que dice pasó 12 años confinada en los cuarteles de la iglesia de TV Joshua. Otros aquí hablan de una secta, es decir, la iglesia de TV Joshua, luego de lejos de ser una iglesia, un centro para la adoración de Dios. Esta investigación confirma o habla de cómo es en realidad una secta, según lo que publica la BBC. Y más adelante lo que vemos son también víctimas. Miren aquí en la investigación aparece una mujer llorando, dando su relato. Lo que estamos viendo aquí, señores, es algo muy delicado. ¿Y por qué yo estoy publicando o estoy comentando esto? Porque es necesario que estos falsos profetas sean expuestos. No importa que ya haya muerto, esto sirve para que otras personas abran los ojos y tengan mucho cuidado. Además es interesante porque muchas veces estamos llamando a otros como hombre de Dios, basado no en el fruto del evangelio, sino en supuestas señales, carisma, mucha bulla, opulencia que exhiben, supuesta profecía que dan. Y dentro del movimiento pentecostal, esto es muchas veces seguido para identificar a alguien como hombre de Dios. ¿Por qué yo menciono el movimiento pentecostal aquí también? Lo hago como una crítica constructiva a mis hermanos pentecostales, de los cuales también tengo mucho que aprender. Pero recuerden ustedes, por ejemplo, en mi país, Tibi y Joshua vino de mano de los pentecostales. Hizo aquí una mega cruzada donde muchos líderes pentecostales fueron a conferencias, fueron a la cruzada de Tibi y Joshua, lo promovieron como un hombre de Dios, como un ungido, como un profeta. Pero lo triste de esto es que antes de esta investigación de la BBC ya era mucho lo que se sabía de que era un falso profeta. Yo mismo en este canal hace unos años, cuando Tibi y Joshua se anunció que venía a mi país, hicimos una publicación de sus falsas profecías. Y recuerdo que en ese momento fuimos insultados por algunos líderes pentecostales. Incluso se hizo una cadena de WhatsApp donde mi nombre estaba circulando como alguien que se dedicaba a mutilar el cuerpo de Dios por la denuncia que yo hice en contra de Tibi y Joshua. Pero no tuvimos rencor por eso. ¿Por qué? Porque sabemos que lamentablemente estos demonios que se disfrazan como ángel de luz a veces engañan a algunos hermanos y nuestra actitud debe ser de amistad, de conciliar, de compasión, de oración para que Dios le conceda en su momento a ellos abrir los ojos. Y efectivamente miren lo que ha salido ahora de la BBC. Documentense de esto porque es muy delicado y tiene un parecido con el caso también de Nason Joaquín en México. Voy a seguir comentando este informe probablemente. Así que síganos. Esto todavía no termina. Soy Sao Mejía. Dale like a este video si te ha gustado.